Aramí se llama la primera bebé de este año 2018, nació en el hospital y hemos hablado con su familia. Apenas una hora y cinco minutos habían transcurrido del año 2018 cuando Rebeca Fonseca dio a luz a quien se transformó en la primera bebé del año. Aramí es el nombre de esta bebé con la cual intentamos conocer e intentamos conocer también la historia de la mamá que tuvo que venirse desde Arroyo Algodón de urgencia para poder dar a luz a esta pequeña bebé. No me lo imaginaba pero bueno, me empecé a sentir dolores el 31, así que vine a mi internet y ahí nomás después nació a la una. ¿Cómo se llama tu bebé? Aramí. ¿Se adelantó, no? Sí, ocho mesina. ¿Cuándo está programado el parto? Para el 20 de enero. ¿Cómo fue la situación? ¿Estabas reunido ya para la cena de Año Nuevo y tuviste que cancelar todo o más o menos fue temprano esto de los dolores? Y fue temprano, pero ya me iba a reunir con mis familiares y bueno, me tuve que venir al hospital. ¿Y ahora cómo está tu nena? ¿Estás recibiendo algún tratamiento? Ahora está bien, ya le sacaron el respirador, todo, así que ya, capaz que le den el alta. No sos de Villa María, ¿pero estabas en Villa María o te viniste desde el pueblo? No, no, soy de Arroyo Algodón, así que me vine desde allá para acá. ¿Y cómo te sentís? ¿Estás contenta? Bueno, me imagino recuperándote también. Sí, sí, ahora sí. Ya me dieron el alta, así que ya, voy a poder estar más tiempo con la bebé también.